qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos buen lunes aquí comienza la verdad de la milanesa del día de hoy nuevamente el diario el país titula guerra de patentes ustedes saben que los uruguayos nos caracterizamos por tener poca memoria o memoria corta no y los medios de comunicación mercenarios al servicio del gobierno de turno con la camiseta puesta siempre a favor del que le da la publicidad oficial el que le da cientos de millones de dólares en los años de gobierno que está para poder subsistir hace los mandados pero hacer los mandados significa también desinformar a la población mentirles decirles algo que no es o como quieran llamarle simplemente mercenario pagás público pagás no público y así van subsistiendo en el tiempo a mí me gustaría hacer un desafío a varios medios comunicación lo he dicho y lo mantengo el diario el país no podría seguir circulando si no tuviera los cientos de miles de dólares que recibe de antel de ancap de ute de oce del banco república del banco de previsión social del banco de seguro del estado y así podría seguir una larga lista de gente que le pone la plata en el bolsillo a los medios de comunicación más importantes del país y a los chiquitos también mire que en el interior donde viví mucho tiempo y donde vi muy de cerca este sistema aprendí a lo que era la mafia de la publicidad oficial también ocurre lo mismo hay periodistas que por dos vintenes matan a la madre no tienen ningún tipo de problema y hay pequeños medios de comunicación que dependen de eso para poder seguir prendiendo el transmisor y siguiendo siendo la radio del pueblo ya hemos tenido casos increíbles ya no se habla más ahora sendik está muerto logró lo que quería que ninguno hable de raúl sendik va a volver a aparecer claro si se fue limpio si le permitieron irse limpio no sólo la gente del frente amplio que hablaba a pestes de él y que logró presionarlo hasta que renuncie la vicepresidencia de la república sino también de la oposición que mansitos mansitos levantaron las manitos y votando la renuncia de sendik por motivos personales la verdad que todos componen un partido único todos integran una verdadero un verdadero sistema mafioso que se ha apoderado de todos nosotros y como hay gente que está haciendo mucha plata muchísima plata muchísimo dinero empezamos a partir el uruguay hace ya unos cuantos años y hoy está partido en dos los que tienen mucho y los que no tienen nada mataron la clase media que ella mayoritaria en otros tiempos y hoy vuelven a hablar de la guerra de patentes porque y porque hay deudores tremendos porque la deuda es muy grande porque hay gente que no puede pagar la patente y no es sólo que no quiera en su mínimo esos que dicen no son vivos que no pagan no pagan hasta que viene la amnistía y después ahí pagan y ya eso es mínimo miren qué mínimo me consta no estoy de acuerdo que sea mayoritariamente en el colectivo la mayoritariamente es que no pueden pagar la patente porque las patentes son un robo a mano armada son las patentes más caras de américa sin duda no tengo la menor duda que pagan patentes los autos a precios exorbitantes todos ruedan lo mismo mire que todo es lo mismo acá en el uruguay el verbo que más se conjuga por parte de la mafia política es recaudar yo recaudo tu recaudas el recauda los intendentes tienen que recaudar necesitan la plata para mantener todo ese sistema mafioso que gira alrededor de cada una de las 19 intendencias que hay en el uruguay siempre fue así prácticamente han oficializado la mafia han oficializado transformar una intendencia en un comité político sólo falta que saquen la bandera del departamento y la bandera uruguaya del mástil frente a la puerta y pongan la bandera de su color político de su partido político y de su agrupación política es todo lo mismo mire que todos están sucios que cuando digo todos muchas veces me dice no generalice mira que hay gente no 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 me retrato digo todos asumen el sistema mafioso de transformar una intendencia simplemente en un comité político y lo hacemos los blancos los colorados el frente amplio el día que el partido independiente tenga una intendencia si la tiene algún día también lo va a hacer porque para subsistir hay que seguir los mecanismos de la mafia política que existe en nuestro país y que ha enterrado a más de medio país hay más de medio país deprimido angustiado que no puede pagar el alquiler ustedes saben cuánta gente cuánta gente estamos hablando de cerca de 28 mil personas que viven en una pensión en montevideo saben que es una pensión es una pieza es una pieza sin baño la mayoría de las veces el 90 por ciento y usted tiene una pieza y tiene que pagar 10 mil 11 mil 12 mil hasta 15 mil pesos tengo conocimiento que se paga por una pieza si va al frente si es al frente si tiene luz y tiene una cocina que comparte con todos los que viven ahí que ustedes muchas veces no sabe ni de dónde salieron y saben otra cosa además más de la mitad de las pensiones que están funcionando hoy no están habilitadas más de la mitad conozco un caso hace muy poquito que se le cayó un pedazo de roboca arriba una pobre viejita que alquila una pensión allí en el centro de montevideo no están habilitadas ni por bomberos ni por la inhabilitadas en uruguay sin embargo no hacen nada no hacen nada porque lo único que buscan el único gran y final objetivo que buscan los intendentes los diputados los senadores los ministros y podría seguir por toda esa gama de cargos y casi inacabable que hay en nuestro país buscan votos buscan reelección buscan seguir sentados ahí claro si es una papa si te enriqueces si vivís como los dioses si viajas por todo el país si viajas por todo el mundo y no pagas si te pagan había que verlos ahora amontonados en la patria gaucha amontonados senadores diputados todos allí tratando de salir en la foto en la filmación del 4 del 12 tratando que le hagan una nota ofreciéndose para hacer una nota claro si están en campaña ahora mientras todos ellos estaban allí en la patria gaucha o en la expo activa en soriano mientras ese día paseaban por ahí escuchando a la gente dicen manga de sinvergüenza no escuchando a la gente mientras ellos decían eso cada uno de esos diputados y senadores cobraba entre 10 y 12 mil pesos ese día del jornal que ellos disfrutan y que les pagamos todos nosotros aquí algo está mal todos lo sabemos fíjense que tenemos a un francisco gallinal ex diputado ex senador de la república ex director de antel donde se enriqueció sino investiguen ahora a la publicidad de gustavo trelles que le daba antel durante los cinco años que francisco gallinal y otros directores estuvieron al frente del ente de la comunicación millones de dólares bueno ahora al pobrecito de nuestro presidente tabaré vázquez le obligan a hacer renunciar al consuegro porque puso el consuegro qué había que hacer con lo que le dieron dos o tres millones de dólares a gustavo trelles para que vaya a correr en un grupo n en españa un grupo que es bueno de tercera categoría cuánto cuánto les parece a ustedes que le dieron que que hubiera pasado bueno ya lo saben amigos nos reencontramos mañana le voy a mandar una milanesa nocturna hoy solamente con el tema de anular y no cobrar más en el uruguay la patente y cobrar en la nasta la patente les voy a presentar cuál es el proyecto que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo y no porque seamos inteligentes sino porque sabemos lo hemos visto en otros países cómo funcionan conocemos los porcentajes que representaría en el valor de la nasta y ustedes se van a caer de espaldas cuando vean que aquello que propusimos nosotros sería viable y hoy ningún uruguayo pagaba patente hoy todos los uruguayos estaban integrados a esos dos o tres pesitos que tienen que subir la nasta que no tendría que subir dejar de recaudar para que todos los uruguayos no paguen patente y pague el que más circula más el que menos circula menos y el que no circula y tiene un auto no pague patente nos reencontramos mañana que pasen bien